Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el piloto Monegasco, actual piloto oficial de escuderia Ferrari de la Fórmula 1 Charles Leclerc saca pecho de su Ferrari que cuesta 3 millones de euros en este video que grabó en Maranello, o sea, en la ciudad italiana donde está precisamente el cuartel general de la marca Ferrari, bueno, como sabemos el piloto Monegasco Charles Leclerc enseña orgullosamente la personalización de su Ferrari Daytona SP3 y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello bueno, no es la primera vez que se habla del Ferrari Daytona SP3 del piloto Monegasco, piloto oficial de escuderia Ferrari Charles Leclerc un coche super deportivo con un bloque tipo V12 que tiene como potencia 400, no, 840 CV bueno, hace una semana se contó como el español oriundo de Madrid, Carlos Sainz Jr., o sea, perdón hace algunas semanas se contó en esta misma página web, Carandrever España, como Carlos Sainz, tanto padre como hijo alucinaban con este mismo ejemplar en Mónaco, ciudad de la que es originario Leclerc y eso que Carlos Sainz Jr. ya tiene su propio coche Ferrari, bueno, ahora el mismísimo Leclerc lo muestra en un video oficial publicado en las redes sociales oficiales de la marca automotriz italiana y bueno, aparte de eso, en el clip cuenta como recurrió a Ferrari TaylorMade para crear un automóvil único a su gusto y bueno, Ferrari TaylorMade es el programa de personalización de la marca automotriz del cabalino rampante y el mismo al que recurrió Carlos Sainz Jr. para customizar su modelo 812 bueno, y que lo hace distinto frente a otros modelos Daytona SP3 bueno, con una frase que dice así reconoces el Ferrari que está detrás de mí bueno, eso empieza el video de Charles Leclerc y continúa diciendo es mi Ferrari Daytona SP3 y lo he personalizado aquí en Maranello con el equipo de TaylorMade bueno, y a continuación pasa a enumerar y enseñar cada una de las partes que modificó a su gusto bueno, son color negro mate para su carrocería la bandera de Mónaco recorre al coche la bandera de Mónaco está precisamente en la leva de cambio el dorsal número 16 está en la puerta y posee una pequeña placa entre los asientos hecha con fibra de carbono con el dorsal número 16 y su firma y bueno, esto es solo una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer la filial Ferrari TaylorMade en el que básicamente las limitaciones son más económicas que técnicas y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao con esto, Ungeroymission 20 la copilación 5 y 7 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, y B